El Mundial de Vólibol de Playa Tlaxcala 2023 ya es una completa realidad. Acompáñenme a descubrir cómo es que se vive en Tierras Mundialistas. Desde el 6 de octubre, los aficionados se han podido deleitar con las mejores actuaciones de los participantes del Mundial de Vólibol de Playa Tlaxcala 2023, disfrutando de grandes enfrentamientos y de deportistas de la élite internacional. Es muy bonito para México porque al final traemos gente de otros países y que nos visita y que nos conozca. Vine de Tabasco. Oye, ¿y veniste específicamente a eso? Sí, a eso nada más. Oye, ¿desde qué parte de Tabasco vienes? Del municipio de Comalcalco. Pues es maravilloso convivir con los juegos deportivos. Es una gran experiencia para los tlaxcaltecas. Es maravilloso todo. ¿Usted es de Tlaxcala? Orgullosamente. Por supuesto que al ser un evento internacional, esta entidad mexicana se ve beneficiada con la derrama económica que se produce con la llegada de turismo nacional e internacional. Estos extranjeros, ahorita tengo tres chicos de Australia, dos brasileños, que ellos vienen todos los días. Yo creo que ahorita ya se les hizo tarde porque regularmente pasan entre 11 y 12 del día y vienen por su pan porque es libre de gluten y libre de azúcar. Nosotros manejamos minerales, que es un poquito más como tanto internacional, porque hay gente que viene de otro país y como lo conoce, pues viene y dice, ah, tal, y bueno, ya nos hablan en inglés. Y lo que dicen, no, pues tal piedra, vengo de tal parte. Pues he tenido ahorita de Estados Unidos, vinieron unos brasileños, venezolanos, vinieron también colombianos y vino una amiga de Francia. Cuando de un mundial hablamos, los productos oficiales de dicho evento son algo imperdible y obviamente el mundial de vólibol de playa Tlaxcala 2023 no es la excepción y cuenta con tiendas oficiales en sus tres sedes, Huamantla, Apisaco y Tlaxcala Capital. Puedes encontrarte padrísimas cosas como, por ejemplo, las playeras sublimadas, que es la oficial del evento que viene con la copa, que es realmente el premio, es lo que se llevan los atletas que propiamente es de oro, entonces es una simulación de la copa. Tenemos también, que traen también los diseños con los guerreros tlaxcaltecas, tenemos bolsas ecológicas, tenemos chamarras, chalecos, tenemos también la parte de la gorra oficial, que todos nos encanta porque es una marca muy conocida, pero es una edición limitada. ¿Cuáles son los precios o el rango de precios que pueden encontrar aquí en la tienda oficial como tal, para que las personas se lleven un recuerdito? Tenemos de todo, tenemos productos desde 50 pesos, un mini cilindro, bolsas 100 pesos, hasta las cosas, pues por si llamarlo más caras, pero es el precio internacional, que son los balones, de 2.200 pesos, pero insisto, es edición Tlaxcala limitada. Y así es como se vive el ambiente en el Mundial de Volleyball de Playa Tlaxcala 2023, con imágenes de Roberto Valdés, Montserrat Gómez, Naughty 13 Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!